Bueno, si vieron el video de la semana pasada, esta es la segunda parte, si no lo vieron les cuento qué es lo que pasó. Estoy haciendo un miniciclo acá dentro del canal, que son lo que llamamos los Karol King Awards, que es acá donde estamos recorriendo, un poco recorriendo carreras, aunque en el video pasado lo hice un poquitito más de lo que voy a hacer en este. Estamos hablando de autoras de canciones, de songwriters, está feminizado esto que digo porque elegí a propósito hablar de mujeres que escriben canciones y por eso son los Karol King Awards, efectivamente. En el video anterior les hablé de dos compositoras inglesas y de determinado segmento de edad, que son nacidas entre el 69 y el 75. Esto no tendría que ser relevante, pero de alguna manera lo es y como también es la nacionalidad. Kathy Dennis y Miranda Cooper, que son las dos songwriters que cubrí en el video pasado, son inglesas y trabajaron mayormente para el mercado inglés. Y la nacionalidad es muy pertinente en este caso, no es menor. Sobre todo porque de las dos que les voy a hablar hoy, no solo son un poquitito más grandes, sino que son norteamericanas. Y hay algo que se escucha en esto. Es otro estilo compositivo, es otra tradición musical a la que pertenecen. Y algo que me parece que es bastante importante y que por ahí ustedes no lo vean así prima fache, pero tanto Kathy como Miranda vienen del pop y las dos que les voy a estar hablando hoy vienen de alguna manera del rock. Es una mezcla entre el estilo tradicional de escribir canciones y el rock. No me voy a hacer más el misterioso, igual ustedes seguramente ya vieron la placa, ya vieron la descripción. Voy a estar hablando de una súper clásica que es Diane Warren y de una que por ahí no tienen tan ubicada por nombre, pero que yo menciono a todo el tiempo acá en el canal, que es Holy Knight. Porque me gusta mucho lo que hace, pero además van a ver que es muy importante. Por ahí no tan importante como Diane Warren. Lo entiendo y los bancos si me vienen a defender eso, pero bueno, hablemos un poco de las dos. Diane Warren es de clase 56. ¿Por qué les digo que esto es relevante? No por cuántos años tiene ella ahora, pero sí por cuál es su recorrido, cuáles son sus influencias musicales. ¿Vieron? Cuando hablamos en el video, en el último video de Kylie, les conté esto, ¿no? Cuando Kylie escucha música disco, qué tipo de música disco, cómo pertenece a cierto movimiento del high energy, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tiene que ver con su edad, con su desarrollo y su desarrollo musical. Con Diane Warren pasa algo parecido. Tengan en cuenta, alguien que nació en el año 56, en su infancia, escuchó a los Beatles, escuchó Motown, muchísimo Motown, ¿no? Que esté localizada en los Estados Unidos lo hace especialmente pertinente. Empieza su adolescencia ya con el post-hipismo. Empieza a salir al mundo también coincidente con la música disco, aunque en el caso de ella, con más otras cosas que tienen que ver con lo que se llama el sonido de Los Ángeles. Les hablé un poco del sonido de Los Ángeles en el video de... Sofistipop. Sofistipop, seguro, y en el de... Stevie Nicks. Ah, claro. ¿No? Stevie como alguien emblemático. Y van a ver que, si bien, hasta donde tengo entendido, Stevie no trabajó con ninguna de estas dos compositoras, hay una cosa similar. Pertenecen a una tradición que es, no les voy a decir idéntica, pero por lo menos similar. Bueno, Diane Warren venía de una casa de clase media cómoda. La mandaron a la universidad no a estudiar música, si bien ella ya había estudiado música de más jovencita y aparentemente nunca le dio mucha bola a la academia porque ella lo que quería hacer era escribir canciones. Y de hecho, a principios de los años 80 es lo que se pone a hacer. Y algo que van a ver que pasó tanto con Diane como pasó después con Holy Night es que, de manera más o menos temprana, los publishers las contratan para que empiecen a trabajar, digamos, con cama adentro. ¿Qué son los publishers? Que no sé si en algún momento lo explicamos. Son los dueños de los derechos de las canciones. No de las grabaciones, sino de las canciones en sí. Piénsenlo como si fuera una especie de sadaic privatizada. Son los que cobran los derechos de las canciones. Hay muchas polémicas con las publishing houses porque, por ejemplo, es emblemático. En el caso de los Beatles, se quedaron con los derechos de esas canciones de Lennon y McCartney, que son las que después fueron propiedad de Michael Jackson y hoy son propiedad de Sony. Como ese ejemplo, hay miles y, en general, los escritores de canciones más o menos astutos, ya sean como estas cancionistas que las escriben para otros artistas como las que las escriben para sí mismas, se buscan, se arman su propio sello, digamos, dentro de una publishing house para cobrar parte de esas regalías y que básicamente no los caguen. Bueno, en el caso de Diane Warren, bastante temprano, alguien nota esta habilidad que tiene, la hace firmar un contrato y ella empieza a escribir muchas canciones. Lo que tiene Diane Warren es que es increíblemente productiva. Es decir, después vamos a estar hablando de los hits de Diane Warren y van a ver que se cuentan de asientos. Pero no solo tiene un oído y un olfato comercial que le permite tener esa cantidad de éxitos, sino que para tener cientos de éxitos tuviste que escribir cientos de canciones. Eso es lo que es meritorio. Es una tipa hiper recontra productiva. El tema es que estaba laburando con el sello Capitol, Capitol es parte de lo que era el grupo Emin, nada, no viene al caso. Y cuando más o menos estalla, que es alrededor del año 84, logra meter en muy poco tiempo un montón de canciones en un montón de discos que se estaban grabando para la compañía Capitol en ese momento. No todos son grandes éxitos, salvo que hay uno que es un recontra exitazo, que es la canción The Rhythm of the Night, que el artista que la grababa era The Barge. The Barge era un grupo que estaba liderado por un cantante que era el The Barge. Los The Barge tienen un montón de conexiones clásicas o no. Uno de ellos estuvo casado con Janet Jackson cuando Janet era menor de edad. Y después Crystal Metted en la temporada 13 de Drag Race, RuPaul todo el tiempo le hacía el chiste con The Rhythm of the Night. Bueno, esa canción, que fue un mega recontra éxito, está escrita por Diane Warren. La tiene grabada, no grabada, la canta Kylie también en el Fever Tour, en el bloque ese medio que es entre cabaret y latino y qué sé yo. En un momento hay unos compases de The Rhythm of the Night porque todos los caminos conducen a Kylie, aunque en este video mucho menos. Pero nada, ahora me acordé, no había hecho la asociación que hay unas... un Kylie y Diane Warren también. Bueno, no voy a ir haciéndole hit por hit de Diane Warren por esto que les decía que tiene... son tantos que no podemos. Yo ahora les voy a hacer como una especie de top ten con unas cosas que yo elegí que tienen que ver con mi gusto, con artistas que me parecen importantes como para que lo tengan. Pero sí, les tiro un par de datos porque incluso hay cosas que yo no sabía. Por ejemplo, para mí, ella era una cantante... una cantante, una compositora que había empezado a escribir mucho antes o había empezado a tener éxitos mucho antes. No la pensaba como de mediados de los 80, sino como alguien que ya venía de los 70. Y no, es alguien que empieza a hacerlo en los años 80. En general, se le asocia muchísimo con las baladas y con cierto tipo de balada, la que se llama la Power Ballad, que es un artefacto de nuevo de fines de los 80, pero que logra su mega éxito comercial en los años 90. Y vamos a estar hablando un poco de eso. Y además, esto que les decía del olfato comercial que tiene, es un tipo de composición que le encanta a Hollywood. Le fascina a Hollywood. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, hay por lo menos 54 películas que tienen una canción de Diane Warren. En algunos casos escritas especialmente para esas películas y en otros simplemente que eligieron una grabación de algún artista, pero una canción que era de Diane Warren. ¿En qué se traduce esto? En que Diane Warren tiene 14 nominaciones al Oscar. 14. Y de nuevo, no es alguien que empezó en los años 60 y hasta ahora acumuló 14 nominaciones. No, ella empezó en los mediados ya entrados 80 y hasta el día de hoy tiene 14. No ganó ninguna. Y de hecho, hace dos años, si no me equivoco, le dieron un Oscar honorario porque parece que no le van a dar el Oscar a la mejor canción. Por películas muy diversas además. Por algunas súper comerciales. Después también de repente mete en algunas que son más testimoniales o un documental o algo. El tema es que a Hollywood le encantan y obviamente Diane tiene el mejor agente del universo. Es tipo, quien sea que vende a Diane Warren en Hollywood, lo estás haciendo divino, nada, un genio. Diane, a ver, algunas cosas que hay que saber. Es súper productiva. Es una compositora que compone en el piano de una manera muy clásica y que se la asocia con las baladas. Y sin embargo, ha escrito unas cuantas canciones que son canciones de rock, que son canciones de rock. Piensen que en general pensamos las canciones de rock como escritas en la guitarra, muy basadas en el riff. Y no tanto, no canciones movidas, sino canciones de rock. Hay una cosa ahí que es interesante. Es una señora muy popular en el sentido de que la quieren mucho, la invitan a fiestas, la invitan a entregas de premios. Está por todos lados. Tiene un look bastante excéntrico y es muy parecida, o por lo menos se ha hecho trabajo facial muy parecido, al de las hermanas Collins, a John y Jackie Collins. Es más, es más parecida a Jackie Collins, a la escritora Jackie Collins, que a John Collins, que es la actriz. Pero si se fijan, van a ver, es un poco más joven que ambas, pero tienen las tres como unas caritas muy... ¿Quién te hizo la carita? Bueno, se las hizo el mismo señor. Bueno, lo que les decía, me parece que es medio inabarcable la carrera de Diane. Entonces elegí como un top ten de cosas. Primero iba a elegir top ten de canciones. Después iba a pensar top ten de artistas. Hice una mezcla. Entonces voy a hablarles de algunos destacados y les voy a contar un par de perlitas más particulares que tenemos por ahí. Bueno, les decía de artistas, ¿no? Y hay artistas, algunas de las que hoy no les voy a hablar, pero que están súper asociadas con Diane Warren. Por ejemplo, Gloria Estefan grabó un montón de canciones de Diane Warren y esto es interesante porque Gloria y Emilio son compositores. Sin embargo, Gloria tiene grabadas cualquier cantidad de canciones de ellas, incluyendo una de las nominadas al Oscar, que es la canción de The Music of My Heart. Mariah, que es interesante porque Mariah es compositora también, pero incluso hay una canción que entre paréntesis se dice Mariah's Theme, como el tema de Mariah. Y está escrita por Diane Warren también. Por supuesto, las cantantes, las grandes señoras de la canción, todas graban canciones de Diane Warren, aunque no se las hayan escrito especialmente. No piensen las Celine, las Barbaras, toda esa gente. Pero yo quiero empezar con una diva que es una diva de esta casa y la diva de esta casa es la señora Taylor Dane. Señora Taylor, un día le vamos a dedicar un video a Taylor. Aunque sea, tendremos que hacer otro Divas Línea Pepsi. No, pero igual te digo, es un video que el campeón lo vemos cuando personas con los videos de... Pero de culto, pero la queremos. Bueno, Taylor Dane, que empieza, entra, digamos, de alguna manera al mercado musical por el lado de la música dance, con su primer disco, es el que tiene Telly To My Heart y el que uno tiene como más presente con ella. Sin embargo, el éxito mayor de Taylor es su segundo álbum. Su segundo álbum es una cosa un poco más refinada. Digamos, hay un presupuesto, se la ve un poco más refinada a Taylor, que es una tipa, nada, es una mina de barrio. Piénsenla así, ¿no? Es esa gente que es muy difícil ser fina. Y además tiene, nada, tiene un estilo de voz y una presencia escénica como muy al frente. Y lo que hace en ese segundo disco, Taylor se aleja un poco del sonido dance y va por un sonido más rock y un sonido más balada. Bueno, ambas cosas las logra con canciones de Deanne Warren. Primero tiene un hitazo con una canción que me encanta, que se llama I'll be your shelter. Esta sería la canción de rock. Si ustedes tienen una idea de cómo es la canción de Deanne Warren, bueno, se van a dar cuenta de que no necesariamente la canción de Deanne Warren es como ustedes la piensan. Este es un rockito bastante al frente, está muy bien. También tiene un momento de ad lib, ¿no? De estas cosas improvisadas, que yo no sé si es de Taylor y su productor o en el demo original de Dan Warren estaba, pero aquí es el... La, 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 la... Que es como imposible de sacárselo de la cabeza. Nada, un temazo. Esto fue un hit importante para Taylor y para Deanne, pero el gran cachetazo es el tercer single de ese disco, que es la canción Love Will Lead You Back. Love Will Lead You Back es un baladón, es un baladón, además, que como muchas canciones de Dan Warren, es para que la cantante clásicamente entrenada se luzca, ¿no? Fue un hitazo, es un tema de esos... Mucho de lo que les voy a estar diciendo hoy auspicia este video a Aspen, ¿no? Porque mucha canción en Aspen. Lo que hablamos de esta canción en el video de... El director, ¿cómo es? ¿De David Fincher? Sí. Hablamos de El Video Shelter, no de Love Will Lead You Back. Sí, claro, el video de El Video Shelter está dirigido por Fincher. Love Will Lead You Back no tiene un video mucho más sencillo, pero lo importante ahí es la emoción. Bueno, número uno en los Estados Unidos es el mayor hit de Taylor, es decir, nosotros la tenemos asociada a Taylor con Tell It To My Heart, porque es su hit del corazón, pero su hit de ventas, en realidad, es Love Will Lead You Back. Ambas canciones de Diane Warren, tipo año 89, Big Powers, nada, bien hecho. Otra que alrededor de esta época grabó, y grabó varias, pero yo les vengo a rescatar dos, una bien temprana y una un poco más tardía, es la señora Cher, por supuesto. Cher grabó canciones de todo el mundo, ¿no? Es decir, Cher es así como de amplio espectro, ella toma por aquí y por allá, pero básicamente, en los años 80 y hasta el día de hoy, una de sus canciones insignia es If I Could Turn Back Time. Bueno, If I Could Turn Back Time está escrita por Diane Warren. Y esto es lo que les decía, If I Could Turn Back Time es un rock también, ¿no? Es decir, Cher era en su época rockera, era cuando estaba saliendo con Richie Zambora, había una cosa así de rock, de hecho, ha grabado canciones de Bon Jovi, ¿no? Estaba en esa onda y es como la canción, a ver, Cher tiene momentos en su carrera. El momento de los 80 de Cher, que es cuando además ella vuelve a ser considerada como un artista musical viable, ¿no? Después de haber perdido un poco de credibilidad con la música disco y con la época entertainer, después pasa a ser actriz seria, gano en Oscar y qué sé yo, y el regreso de Cher a la música es con If I Could Turn Back Time, hitazo, mega hit, no sé si lo tenían, de Diane Warren. Cher después, vieron que su carrera tiene altibajos así todo el tiempo y de alguna manera su carrera se revive con Believe, ¿no? Donde pasa a ser un artista dance para consumo casi exclusivamente de los varones gestes de cierta edad. Y se habló de Believe en el video pasado porque Brian Higgins es el compositor y productor de Believe. Cher sigue en esa cosa dance con discos que van funcionando un poquitito menos, pero uno de los hits así tardíos que mete en uno de esos discos donde ella ya empieza a pelar look más Susana que Cher es You Haven't Seen The Last Of Me Yet, que está escrito por Diane Warren. Está en Burlesque y además se transforma en una de las canciones emblema del Cher Show, que es el musical de Cher, ¿no? Que es un jukebox musical, entonces como toma hits de distintos momentos de su carrera, está ahí. Pero hay algo de esta, es la canción de, de nada, de esta mujer que la dan por acabada y es No vieron lo último de mí todavía, que podría ser algo muy de Diane, ¿no? Yo igual creo que nadie considera que Diane Warren está acabada porque como les venía diciendo, tuvo una nominación al Oscar este año y sigue metiendo hits por todos lados. Pero para Cher, para el personaje de Cher en Burlesque, pero además para Cher como ella, es especialmente, este, adecuada, ¿no? Y fíjense esto, a veces una crítica que se le hace a Diane Warren es que sus canciones no tienen personalidad o no tienen la personalidad del artista que les graba. ¡Mierda! Es decir, les invito a que cualquier artista trate de grabar If I could turn back time, oh, you haven't seen the last of me yet. Son canciones que aunque no lo hayan sido, parecen escritas específicamente para Cher. No son como esas cosas que es tipo, ah, sí, claro, es una canción de Cher. Y no, medio como que no se puede discutir que sea de esa manera. Pero bueno, nada, hitazos ambos para Cher. Hay un video, y no me acuerdo cuál es, o varias veces, que les hablé de Exposé. Exposé es este grupo de Miami de chicas que fueron descubiertas por Luis Martínez, que hacían este estilo de música bailar que se llamaba freestyle, tuvieron varios éxitos, dance. y de estas maneras que son medio irónicas, se hacen muy populares en Argentina de manera indirecta porque una de sus canciones se utilizaba para promocionar un programa en Telefe. La canción de la que estamos hablando es I'll say goodbye for the two of us. I'll say goodbye for the two of us. Bueno, I'll say goodbye for the two of us está escrita por Darian Warren. Exposé grabaron, a ver, Luis Martínez hacía música dance donde a veces la canción y la estructura de la canción no es tan importante. Por supuesto, en todos estos discos de Exposé también había por lo menos una balada. Bueno, en dos discos de Exposé esa balada es una balada de Darian Warren y elijo esta porque es una balada especialmente emblemática. Acá, afuera, no fue un mega... Un mega... Y además para solo cantar el editor, dentro de cámara. Pero bueno, nada. I'll say goodbye for the two of us. Cuando les conté lo de Barge es porque Darian ya había metido un montón de canciones en dos álbumes distintos de otra artista, que es una de las artistas que más canciones le grabó, que es la señora Laura Branigan. Laura Branigan, antes de meter sus hits importantes, que sobre todo tuvo Gloria, que acá en Argentina es muy popular también, pero su gran hit es Self Control. Un día por ahí tendremos que hablar un poco más de Laura Branigan. Laura Branigan, yo se las tengo que poner en línea con un artista que les va a parecer descabellado, pero Laura Branigan es la Valeria Lynch de los Estados Unidos. Es un estilo de cantante parecida también. Tenés cuidado con lo que vas a decir. No, no, no. Es un montón lo que estás diciendo. Me vas a dar la razón. A ver. Me vas a dar la razón. Desarrollé. Valeria, cuando tuvo que ir por un repertorio que no fuera el repertorio del Paz Martínez y todo eso, y un concepto de producción, ¿a dónde se fue? A los Tano. A Italia. Laura Branigan, Self Control, está escrita. La versión original es del grupo Raff, que es un grupo de Italo Disco. Laura va mucho a Italia por canciones. Y en sus álbumes hay cualquier cantidad de compositores y productores italianos. Hay una cosa así. Tengo razón. Cuando tengo razón, tengo razón. Bueno, el tema es que el primer mini hit que tiene Laura Branigan, digamos, lo que se llama la canción que la pone en, hace el setup. Es una canción que se llama Solitaire. Solitaire es una canción de Deanne Warren. Y se los menciono, ¿por qué? Porque hay una relación muy estrecha entre ambas. Es decir, no sé si se conocían o no, o la gente que estaba manejando la carrera de Laura le dio un montón de canciones de Deanne Warren y ella por eso las grabó. Pero, miren, les tengo una sospecha. El modelo de carrera de Laura Branigan después fue el modelo de carrera de Michael Bolton. Yo creo que probablemente porque tenía el mismo management. Y Michael Bolton probablemente es el segundo artista que más canciones de Deanne Warren grabó. Así que creo que hay ahí una relación que venía de otra cosa. Igual no les voy a hablar de Michael Bolton porque no me cae bien, pero sepan que hay un montón de canciones de Deanne Warren también. Y que no se murió. Y que no se murió como Laura. Por eso, besito para Laura. Después, vieron que les decía que Deanne escribe mucha canción para D.Va. Y una D.Va que le grabó un par de canciones a Deanne pero que ninguna fue elegida como un gran hit fue Whitney. Las canciones de Deanne son re para Whitney. No son re gran señora de la canción. Sin embargo, la única que fue un mini hit que es uno de esos momentos que uno nunca sabe por qué no anduvo un poco mejor. En un momento, Whitney es, aparte de su relación con Diane Warwick y su mamá y qué sé yo, ella es la ahijada artística de Aretha Franklin. Era. Y ambas grababan para Arista, en ese momento donde Arista era el sello discográfico de las señoras y qué sé yo. Y en un momento, hicieron lo más obvio que tenían que hacer que era hacerles grabar una canción juntas. Y con esa canción no pasó nada. Se cortó como single. Es una canción que se llama It Isn't It Wasn't It Never Gonna Be. Si la escuchan se van a dar cuenta. Es la rara canción bailable de Diane Warren que en general, esto que les decía, o hace baladones o hace rojitos. Esta era una canción bailable. No era el estilo de Aretha. A Whitney mucho no le convencía. Suena como que las dos la grabaron por teléfono y en el baño. Vieron como sin ganas. El tema es que no pasó nada a pesar de que eran. Estas dos artistas mega consagradas, Whitney en su mejor momento y con una canción escrita por alguien que se consideraba que era infalible. Bueno, sin embargo, no anduvo como se suponía que tenía que andar. justo esta semana se me puede escuchar por ahí en un podcast comparando algo que está hecho como muy profesionalmente pero por ahí sin mucha alma como que era algo que sonaba un disco de Celine Dion. ¿Por qué es medio la impresión que yo tengo? Para mí Celine es un artista que no tiene nada que ver con su talento como cantante. Simplemente que por cuestiones de cómo está manejada su carrera, el repertorio que ha ido eligiendo, medio como que es medio vacía de contenido, ¿no? Dicho esto, sus discos están impecablemente producidos y la selección de canciones que suele tener es impecable. Celine logra su primer hit importante crossover con la canción de La Bella y la Bestia, ¿no? Esta es de alguna manera la que la transforma en un artista viable pero Celine previo a eso tuvo un hit menor con una canción que se llama If You Ask Me Too para mí es uno de los mejores momentos de Celine. Me parece que es una Celine sutil, ¿no? Es decir, todavía sin caer en esos vicios que le conocemos un poquitito después y la canción porque ustedes la conocen porque también la había grabado una señora que no es nada sutil que la señora Patti La Bell. ¿Por qué les digo esto? Porque Patti es una cantante igual que Aretha, ¿no? Que vienen del gospel, ¿no? Que tienden al grito, ¿no? El belting y qué sé yo. Bueno, ambas grabaron If You Ask Me Too la versión de Patti La Bell fue un hit en los rankings de música negro y la versión de Celine fue el primer hit de Celine. Es el primer hit de Celine en los mercados importantes anglosajones, ¿no? Es decir, Celine antes que esto en Canadá, Eurovisión, ¿vieron? Todos los chiches. Pero el primer éxito de Celine Dion, Celine Dion antes de La Bella y la Bestia es If You Ask Me Too. Es una canción que me gusta muchísimo. De hecho, como les decía, probablemente mi favorita de Celine. Bueno, en mi lista de 10 ya les había hablado de The Rhythm of the Night, ¿no? Este hitazo medio como que ya hice trampa porque empecé por ahí, pero bueno, era cronológicamente algo que había que mencionar. Este temazo, bueno, es un temazo que en realidad mucho no me gusta. Este tema tan conocido de The Barge que fue un hit importante y que aparece por acá por la cultura popular todo el tema pero no les voy a contar más que eso. Es un tema dance. Es un tema dance. Es otro de esos raros temas dance. El momento de Diane Warren, sin embargo, si bien ella tiene estos éxitos en los 80 y como les decía, hasta el día de hoy sus canciones siguen siendo grabadas y son éxitos, el pico absoluto de popularidad mega Diane Warren absoluto son los 90 especialmente con los baladones de los 90 y este momento donde por distintos manejos de las compañías discográficas y de los rankings que se yo las baladas rankeaban muy alto y semanas y semanas y semanas de hecho Mariah tiene dos de las canciones que más tiempo estudiaron y Voice to Men y estas cosas que pasaban por ahí. Bueno, en los 90 Diane facturó pero a lo pelotudo y les voy a mencionar dos artistas distintas una que me gusta y otra que no tanto pero que me parece que es pertinente de todas maneras. La artista que me gusta es la señora Toni Braxton la querida Antonia con esta voz tan particular que tiene este registro de Toni Braxton que no es fácil es una contra alto como además muy breathy con mucha respiración en su voz le queda muy bien cierto tipo de arambí le queda muy bien cierto tipo de baladones y esos tipos de baladones quien se los proveía más que la señora Diane Warren y el mega éxito de Diane Warren es de Diane Warren sí, de Diane Warren pero también de Toni Braxton es Unbreak My Heart Unbreak My Heart es nada es una de esas baladas recontrabaladones inescapable es decir incluso ustedes jovencites conocen Unbreak My Heart conocen Unbreak My Heart y ustedes putes obviamente conocen las versiones dance de Unbreak My Heart y esa icónica presentación creo que hay unos Billboard Music Awards donde aparece Toni cantando la balada y de repente se saca la pollera y aparecen unos bailarines en culo haciendo la versión dance de Unbreak My Heart esta es una práctica muy de Mariah también estas mezclas clásicas ya sean de Morales de Todd Terry de C&C Music Factory bueno nada Unbreak My Heart es un mega recontraéxito es el mayor éxito de la carrera de Toni Braxton es un baladón es un temazo inescapable un video icónico nada un momento icónico provisto por la señora Diane Warren cuando Toni graba el disco que sigue intenta emular eso con una canción que se llama Spanish Guitar y a ver está todo bien con Spanish Guitar pero no y en general ustedes saben en este canal somos medio prejuiciosos con eso no importa que lo haga Madonna o que lo haga Toni Braxton señoras no son ni hispanas ni guitar no se metan don't go don't go there pero bueno les decía esto de las canciones este momento de los años 90 ay me mataste ¿de quién es? de Toni de Toni también ahora vamos y fuera de cámara se los averiguamos y se los contesto al post crédito yo les quería hablar de este la canción que es al día de hoy la tercera canción más popular de todos los tiempos en el ranking de los Estados Unidos ¿no? incluso con estos cambios de reglas que hubo en los años 90 con los streaming con estos artistas que aparecen de la nada bueno y que a su vez esto compiten con las canciones de Elvis y de los Beatles bueno la tercera canción más popular de todos los tiempos en el char de Billboard es la canción How Do I Live de Leon Rimes Baladón también ustedes no la ubican seguramente a Leon Rimes ni de nombre ni de cara pero la canción la recontra escucharon cantamos un poquitito I live without you I go no no bueno Leon Rimes era nos van a bajar en el video si pues cantamos también el speech que nos van a encontrar enseguida bueno Leon Rimes este era una cantante country que venía a hacer una renovación del country básicamente Leon Rimes era Taylor Swift antes de Taylor Swift pero no escribía sus propias canciones era una chica rubia linda joven que hacía estas canciones que eran country pero lo suficientemente balada estándar como para que se las pasaran en la radio mainstream no piénsenlo de esa manera bueno con esta canción How Do I Live estuvo número uno todo el tiempo básicamente lo suficiente como para hacer como les decía una de las cinco canciones más populares en la historia de los Estados Unidos ever bueno How Do I Live por supuesto escrita por nuestra amiga Diane Warren y voy a este voy a cerrar con dos cosas que son como como rarezas a ver vieron que en general las artistas que les estoy los y las artistas que les estoy diciendo son norteamericanos y son si bien están las marayas y las glorias que escriben sus propias canciones muchas veces artistas que eligen material por aquí y por allá bueno hay dos artistas ingleses que son famosos por escribir sus propias canciones y que hacen música en géneros muy distintos de los que hace Diane Warren que sin embargo en distintos momentos grabaron canciones de Diane Warren la primera es la barra la barra la primera es la banda The Cult sí The Cult The Cult los que ustedes pueden conocer en los 80 por Giselle Sanctuary o por sus canciones más que bordean el heavy metal de épocas posteriores The Cult que vino y tocó en Argentina un montón de veces bueno The Cult grabaron una canción que se llamaba como les dije Painted In My Heart que es una canción de Diane Warren les juro que me quedé medio como tuve que ir y buscarlo y corroborar que la información fuera correcta porque jamás me hubiese imaginado una banda es decir Aerosmith grabó canción de Diane Warren pero Aerosmith eran un poco más mercenarios The Cult tenían cierta credibilidad que no se les permitía hacer este tipo de cosas pero bueno nada eso y después otros que acá debe haber público del video que me lo están gritando detrás de la pantalla los pechos voy a grabar una canción de Diane Warren ay que pesado también pero que si también es raro a ver para empezar Tenen y Low son compositores y cuando hacen un cover generalmente es un cover de algo icónico y por algún otro motivo hacen Always On My Mind hacen Go West hacen Where The Streets Have No Name es decir hay una idea de por qué están haciendo ese cover bueno yo no sé cómo es la historia el tema es que cuando estaban grabando el disco Fundamental es este disco producido por Trevor Horn llega a sus manos una canción de Diane Warren que encima es una canción muy personal que es una canción que se llama Numb Numb como adormecido Diane Warren escribió esa canción cuando se murió su papá es una canción de duelo que básicamente lo que dice es quiero callar todo el ruido alrededor mío quiero estar Numb quiero estar adormecida para procesar todo lo que me está pasando bueno esta canción Numb la grabaron los Pet Shop Boys producido por Trevor Horn sobre producida por Trevor Horn con orquesta completa de la BBC tocando todo por ahí la cortaron como single de Fundamental algún día me voy a explayar más sobre Fundamental y sobre sus fallas la cortaron porque no tenían otra cosa para cortar creo que un poco es lo que pasó no pasó absolutamente nada comercialmente y hasta el día de hoy los fans de los Pet Shop Boys tenemos un gran signo de interrogación con respecto a cómo y por qué no es tipo qué onda por qué grabaron Numb hay una característica que la gente que sigue a los Pet Shop Boys sabe Neil tiende a escribir sus canciones no sólo como una persona inglesa sino como una persona inglesa con educación superior entonces por ejemplo hay ciertas contracciones que no usa en sus canciones no hay ain'ts no hay gonas no hay ninguna de esas cosas que él considera que son americanismos y como como facilismos que se utilizan a veces para que te entre la métrica de una estrofa y cosas así entonces si escuchan las letras de los Pet Shop Boys van a ver que esto es muy particular bueno Diane Warren no tiene eso y la canción está escrita tal como la compositora la escribió suena raro entonces está esta canción que es una canción de los Pet Shop Boys que fue single que está cantada por Neil como muy tranquila porque es una balada entonces se escucha cada palabra que está diciendo y claramente no es una canción escrita por Neil Tennant ni una canción que él escribiría está de medio raro es raro todo es raro como le llegó esa canción seguramente hay declaraciones de Neil de como le llegó me lo van a poner en los comentarios pero lo que no deja de ser raro y creo que es un experimento que no le sirvió a nadie porque no creo que Diane haya cobrado demasiado dinero porque es un single que no funcionó bien en un álbum que tampoco funcionó del todo bien pero bueno estas fueron mis 10 selecciones de momentos de Diane Warren estoy dejando montones de cosas afuera pero bueno elegí las que tienen que ver con artistas que me gustan o momentos que son como como descoyantes de esta carrera a los comentarios que pongan los comentarios todo lo que nos faltó y cuáles son sus Diane Warren favoritas y ahora les voy a contar un poquito más sobre esta computadora que a mí me gusta mucho que es la señora Feliz Navidad bueno no engañamos a nadie ¿no? bueno esto está filmado otro día pero bueno son cosas que pasan porque nada no es nuestro trabajo principal este pero bueno vamos a tratar de que tenga la mayor continuidad posible nada les vengo a hablar de Feliz Navidad y les quiero explicar el chiste primero esta cantante se llama Holy Night con la K de K Silent y yo hablo siempre de Holy Night y Ang no escuchaba que la K era Silent no lo pensaba así me dice ¿qué? ¿qué? se termina se llama Feliz Navidad ¿cómo te llamó Feliz Navidad? no no es no es la noche 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 sino que Holy Night bueno Holy Night es bastante vanidosa no dice su fecha de nacimiento en su página de Wikipedia ni en ninguno de los materiales que andan por ahí dando vuelta pero podemos intuir que tiene más o menos la edad de Dan Warren o incluso un poquito más ¿por qué les digo esto? porque su carrera empieza tiene como un comienzo bastante duro en el año 80 primero un poco de background sobre Holy también es de la costa este de los de los Estados Unidos más concretamente de Detroit y por supuesto la banda más conocida que salió de Detroit dije banda no solista es Kiss bueno Holy estudió música estudió piano de hecho y es una pianista este nada una pianista capacitada como para trabajar como tecladista de sesión es decir una persona que le pones una partitura encima o le tiras dos ideas y tiene que salir tocando básicamente y el primer disco donde hace de música de sesión es en un disco de Kiss justamente es en el disco Unmasked de Kiss según parece en las ediciones originales del disco no está acreditada pero en versiones posteriores que fueron saliendo del disco vieron con anotaciones adicionales y qué sé yo la tecladista que toca los teclados en el disco de Kiss es Holly y también forma a fines de los 70 a principios de los 80 su propia banda que se llamaba Spider Spider fue a ver no fue un éxito tampoco fue un fracaso vieron son de esas bandas que llegan a grabar más de un álbum que en alguna radio local probablemente los pasaron por la radio que debían tener un público que les permitía tocar en lugares más o menos chicos y sobrevivir digamos vivir de la música pero nunca con demasiado éxito en Spider Holly era la cantante era la principal compositora y de vez en cuando tocaba teclados también si bien era una banda de lo que unos años después piensenla como lo que hacía Bon Jovi que es una banda de rock pero con suficientes elementos pop y teclados como para no calificar como una banda de metal una cosa de estas muy norteamericana si hubiesen tenido más éxito les diría que era una banda de stadium rock nada más que obviamente nunca llegaron a tocar en estadios en el repertorio de Spider los discos no se consiguen fácilmente por ahí pero en el repertorio de Spider si miran van a encontrarse con tres o cuatro canciones que después se hicieron muy famosas cantadas por otras cantantes y hago lo feminizo acá porque Holly escribe canciones de mujer fuerte es decir si bien son canciones que puede cantar cualquiera son canciones que le quedan muy bien a las cantantes femeninas que tienen una postura más rockera piensen Tina Turner y de hecho Tina grabó varias canciones en el video de Tina el otro día se lo conté y ahora les voy a hablar un poquitito más sobre eso pero bueno es el tipo de canción que escribe el tema es que Spider no se separa medio que no pasaba y alguien desde Los Ángeles le dice a Holly escuchame tus canciones lo mismo que pasó con Diane Warren es lo mismo porque no te venís te tenemos bajo contrato escribís canciones para nosotros y las vamos ubicando y entonces Holly se muda para el oeste al lugar donde hace su hogar y hace una cosa se junta con la persona más costa oeste del universo un personaje que se llama Michael Desbars Michael Desbars ustedes por ahí lo tienen es una de esta gente que nunca fue famosa pero que siempre estuvo rodeada de gente famosa básicamente los que por ahí son públicos de este canal por ahí lo conocen porque es el cantante que salió de gira con The Power Station cuando Robert Palmer dijo que no iba no es un tipo flaquito peli largo tiene unas apariciones como actor en Miami Vice ese tipo de personaje muy Los Ángeles muy años 80 da inmediatamente como rockero y el tema es que Holly se junta con Michael Desbars y juntos escriben y graban una canción que tenía que ver con que él estaba en recuperación por consumo de heroína y entonces escriben una canción que se llama Obsession la canción obviamente como cualquier obsesión si la canción es lo suficientemente vaga podría hablar de cualquier cosa es decir él por ahí estaba hablando de la obsesión con el consumo de la heroína y todo esto pero podría ser una canción de amor tranquilamente también y es una canción que está planteada como un dúo entre podría ser un tipo y una mujer o un tipo y la cosa que lo tiene obsesionado y las dos partes la cantaban una él y la otra la cantaba Holly el disco se transformó un disco de culto está en la banda de sonido de un par de películas de la época piensen tempranos ochentas por ahí ochenta y dos una cosa por ahí y después tuvo como una segunda vida esa misma versión porque estaba en el trailer de nueve semanas y media nueve semanas y media tiene una banda de sonido que es súper famosa porque algún día podríamos hacer algo sobre la banda de sonido de nueve semanas y media con muchas canciones compuestas para la película pero también varias canciones que hablaban del tema de amores obsesivos acá de otro lado en la película por ejemplo está Slave to Love de Brian Ferry pero en el trailer usaban Obsession en esta versión ¿por qué les digo en esta versión? porque en realidad el Big Break para para esta canción y en parte para Holly viene cuando en el año ochenta y cuatro un grupo de nuevo otro de estos inventos de Los Ángeles que se llamaba Animotion graba Obsession a ver Animotion vamos a buscar después le voy a ayudar al editor a buscar un par de fotos Animotion era un producto claramente norteamericano de gente norteamericana pero que quería capitalizar en esta invasión inglesa de pop inglés que había ¿no? Duran Duran Culture Club Eurythmics etcétera etcétera entonces eran norteamericanos que los habían peinado y maquillado como si fueran ingleses pero son norteamericanos es decir ¿vieron cuando se habla de All American que son el campeón de fútbol americano y la porrista? bueno esa gente nunca va a dar gótica aunque quiera este bueno nada una cosa así el tema es que graba Obsession se transforma en un hitazo personalmente me encanta hay algo en la hibridación del sonido también es una cosa de estas tecno dance tempranas pero con guitarras que suenan metal porque Estados Unidos funciona re bien está buenísimo fue un hitazo tiene un video que es iconic en sí mismo y medio como no sé si como premio pero el tema es que cuando Animotion va a hacer un segundo disco le piden a Holy Knight que les escriba lo que sería su primer single es decir hay una cuestión de criterio de darse cuenta che para nuestro sonido más que nuestro sonido o nuestro carisma como artistas en realidad tiene que ver con el éxito con la canción que nos escribió Holy Knight y les escribo una canción que fue un fracasísimo pero que a mí me encanta que se llama I Engineer que viene a ser algo así como yo soy el que hizo el trabajo de ingeniero no eso creo que en español no existe como verbo ingenierar pero bueno I Engineer es un temazo búsquenlo y es más hay por ahí dando vueltas un grandes éxitos de Animotion que es hermoso porque Animotion era esta banda que tenía un cantante un muchacho y un cantante una chica que los reemplazaron a los dos entonces hay discos posteriores de Animotion con otro chabón y otra chica vieron cuando les digo que son estas bandas que son estas cosas de Los Ángeles medio inventadas hechas para capitalizar bueno tuvieron un hit más después con una canción que se llamaba Room to Move con el otro chico y la otra chica y la chica es Cynthia Rhodes que después fue la novia y esposa creo que de Richard Marks y se transformaron en estas cosas que son nada vieron incesto de Los Ángeles donde todos se conocen con todos y todos salen con todos pero bueno esa era la historia de Animotion porque el año 84 es muy bueno para Holy Night porque sale esto es muy bueno también porque otra de estas mujeres aguerridas que cantan canciones de armas tomar Pat Benatar le graba una de sus canciones y esta es una de las canciones más clásicas de la carrera de Pat Benatar que es Lo Vice Battlefield Lo Vice Battlefield lo Vice Battlefield nada icónica la canción icónica la interpretación de Pat Benatar icónico el video icónico el pasito del video nada un gran momento este es como el segundo aire de la carrera de Pat Benatar es decir Pat siempre fue una cantante exitosa pero esto de repente la hace una artista crossover que se pasaba en todo tipo de radios no solo en las de rock que ella además después lo sigue con We Belong que es una canción propia que ella escribió con Giraldo con su marido y nada es como un gran momento y en este caso además sí muy identificada a Holy Knight como la escritora de esta canción vieron que en otros casos es más anónima la persona que escribe la canción bueno no acá de repente es ah la canción de Holy Knight ayuda también que Lo Vice Battlefield y Obsession por Animotion fueron hits más o menos en momentos es decir Obsession un poquitito después pero medio pegados entonces era ah miren el momento de carrera que está teniendo Holy Knight Holy escribió una canción más para Pat una canción que se llama Invincible que debe haber sido a fines del 85 el 86 era una canción para una película no funcionó tan bien podría haber sido un hit porque de hecho es un temazo es el mismo el mismo estilo de canción que ella escribe siempre y para un perfil parecido de gente como por ejemplo el grupo Heart bueno el grupo Heart cuando hacen su regreso porque Heart tiene un gran momento en los años 70 después hay un parate y vuelven en los años 80 y en los años 80 vuelven con esta cosa de mujeres de cierta edad de pelo grande nada ustedes es el Heart que conocen a menos que sean muy fans si se conozcan Barracuda ustedes conocen el Heart de las baladas el Heart de Alon exactamente bueno el hit de regreso de Heart es una canción que se llama What About Love pero el que le sigue a eso es una canción que se llama Never Never la conocen seguramente de nuevo si escuchan radios de nostalgia Heart Never lo pueden escuchar todo el tiempo por supuesto Never lo escribió Holly Knight también acá hay algo interesante que es que si miran el look de las Wilson en esta época y miran el look de Holly en esta época están muy parecidas muy parecidas pelo teñido de negro a sabache mucho delineador el pelo grande vieron mucho batido la imagen de mujer rockera de Los Ángeles de los años 80 básicamente era esa idea pero bueno nada Never es un hitazo también y les decía lo de lo de la mujer empoderada porque por supuesto Holly escribió Better Be Good To Me es una de las canciones de Private Dancer esto se lo conté es el colmo de la canción de la mujer empoderada ya era parte del repertorio de Spider es decir no es una canción que se escribe para Tina sino una canción que le ofrecen a Tina pero que Spider ya había grabado previamente y fue un hitazo y de hecho a Tina le gusta lo que hace Holly y graba otras canciones y esto se los conté también ahí en el paso inmediatamente posterior a Private Dancer es Mad Max Mad Max 3 donde Tina tiene un papel y además hacía la banda de sonido dentro de la banda de sonido hay dos canciones una es We Don't Need Another Hero que es ya les conté en el video es como What's Love Got To Do With It parte 2 pero después la otra canción era una que se llama One Of The Living y One Of The Living también es de Holly Knight hoy está un poco olvidada One Of The Living pero fue un hit también fue importante tengan en cuenta Tina en ese momento era súper popular y este estilo de canción que escribe Holly Knight en ese momento piensen ya esto es el año 85 súper súper popular no es el momento donde además se está produciendo una transición donde el pop inglés en Estados Unidos se está yendo un poquitito para atrás y están apareciendo más estos artistas como les decía Hart, Bon Jovi hay una cosa similar entre estos artistas que después por supuesto más adelante vienen los Gans a romperlo con una cosa un poco más más cruda y más auténtica mientras que estos eran artistas como les decía Stadium Rock Rock para estadios una cosa que le gustaba tanto al público masculino porque era un sonido bien rockero pero con suficiente balada y suficiente glamour como para llevar a mucho público femenino también bueno las canciones de Holly caían perfecto perfecto para todo eso y ahí es donde van apareciendo bueno el tema es que Tina post Mad Max y post Private Dancer tiene que capitalizar en todo esto primero sale el disco el que tiene Typical Mail y qué sé yo pero después a Tina le estaba faltando como su nueva canción insignia ¿no? y esa canción es The Best de hecho está en este disco de Tina que se llama Simply The Best que es un ¿qué es esto? ¿es Simply The Best? no me acuerdo ahora no me acuerdo bien que alguno está pero el tema es que conocen la canción The Best bueno The Best es la canción de Holly Knight también esto las canciones de Holly le quedan bien a Tina tienen este edge rockero que Tina siempre estaba buscando sin dejar de ser canciones pop y que además al estar cantadas por Tina atraían a un público de arambí también ¿no? una cosa como muy multi-target pero no hecho cínicamente desde un punto de vista de marketing a Tina efectivamente le gustaban este tipo de canciones y es el tipo de canciones que escribe Holly Knight creo que hay una cosa hay una combinación entre compositora y artista que era especialmente adecuada y bueno les hablé recién de las las dos canciones que escribió de Ian Warren para ayer y el efecto que tuvieron bueno piensen lo mismo con esto de la misma manera que If I Could Turn Back Time y You Haven't Seen The Last Of Me Yet son canciones insignia de ayer que la identifican ayer como artista y como mujer bueno The Best es eso fíjense cuántos titulares cuando falleció Tina hablaban de The Best ¿no? y bueno también por supuesto está el musical de Tina es como que se transformó en esta canción que la 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 representaba a ella por completo y por supuesto Tina después grabó un montón de otras canciones de Holly en otros momentos ninguna volvió a tener ese impacto ninguna fue elegida como single pero en casi todos los discos de Tina por lo menos una cancioncita escrita por Holly Knight siempre hay antes de hablarles un poco de las cosas que Holly hizo o intentó hacer como artista les quiero dar un par de ejemplos más de canciones de ella y como un ejemplo donde funciona y un ejemplo que no funciona vieron lo que les decía el este estilo de rock stadium rock bueno todo este género está basado en la carrera de Aerosmith ¿no? sobre todo en la carrera de Aerosmith en los 70 Aerosmith después tienen por sus problemas internos consumos y cosas problemáticas se toman una pausa importante y vuelven a fines de los 80 después en los 90 se transforman en el Aerosmith que llena estadios nuevamente con un sonido un poquito más cerca por ahí del metal ¿no? pero Aerosmith eran una especie de sub rolling stones que capitalizan en la cosa para estadios y después fueron cambiando bueno el regreso de Aerosmith que tiene que ver por supuesto con este lo que pasó cuando Randy en sí los amplía y Walk This Way y qué sé yo hay una serie de canciones que son previas a las de los videos con Alicia Silverstone que hicieron como lo fueron poniendo ¿no? y una de esas canciones es la canción Ragdoll y Ragdoll es una canción de Holy Night no si si nada esto de nuevo por eso les doy este ejemplo Aerosmith Holy Night como algo que está bien y que funciona bien les doy un ejemplo que no el grupo Eight Wonder Eight Wonder Patsy Kensit Patsy Kensit les he hablado porque producida por los Pet Shop Boys remezclada por esto que Gainey Waterman qué sé yo tenían un contrato con una compañía grande que no les alcanzaba con que tuviesen éxito en Inglaterra y Europa entonces querían americanizarlos un poco para eso contratan a algunos de los productores que trabajaron en Early Madonna y por otro lado lo que hicieron fue comprarle una canción a Holy Night esa canción se llama When the Telephone stops ringing y cuando ustedes escuchan el arreglo que tienen escuchan la vocecita de Patsy Kensit la canción no va y no es problema de la canción es que hay un matrimonio entre canción y artista que nunca se da es decir no importa lo buena que sea la canción con Ed Wonder no funciona entonces fíjense para Aerosmith re funcionaba para Ed Wonder claramente no les decía recién Holly por supuesto aparte de con Spider intentó luego tener otro otro tema tengan en cuenta capitalizando un poco en Globis Battlefield en Obsession y forma un grupo que se llamaba Device Device como aparato Device era ella un guitarrista y un cantante que no era ella un cantante bien de este sonido que les digo de Stadium Rock cantante norteamericano voz ronca mucho belting nada un estilo que a mí no me gusta para nada pero por otro lado hacen un disco que se llama 22v3 22v3 que está compuesto completamente por Holly ella no solo toca los teclados sino que además programó todo porque fíjense el grupo no tenía baterista las baterías son todas programadas Holly se transforma en una de estas personas que sabían manejar muy bien el Fairlight que nada les he hablado en videos de los Pechopoves de Trevor Horn donde no era cuestión de me compro un Fairlight y lo usan necesitabas como una persona que te lo opere bueno Holly también es operadora del Fairlight y graban este disco es un disco miren yo en su momento estaba como súper excitado porque yo adolescente ya era fan de Holly Knight una amiga viajó a los Estados Unidos y me trajo el cassette y la verdad que el disco no me gustaba una mierda porque era canciones que estaban buenas arreglos que estaban buenos hasta que empezaba el solo de guitarra y un cantante que no me gustaba para nada de vez en cuando aparece la voz de Holly y la voz femenina me caía un poco mejor tuvieron un único hit que se llamaba Hanging on a Heart Attack por ahí está el video por ahí les ponemos un pedacito y después intentaron con un single que se llamaba Who's on the Line que era una balada que ella cantaba un poco más para mí es el tema más lindo del disco me gusta el arreglo está bueno pero bueno básicamente no pasó nada ese único hit que tuvieron no lo sostuvo y para Holly era mucho más rentable su carrera como cancionista a partir de los 90 si bien hay canciones de ella que aparecen en un montón de lugares medio como que perdió el toque del hit ¿no? es decir como que escribió canciones las canciones se las grabaron en algunos casos se las grababan artistas importantes pero en general o no era el primer single o nada vieron como que quedan por ahí perdidas ella igual nunca paró de trabajar nunca paró de trabajar como compositora nunca dejó de trabajar como tecladista de sesión y ya mucho mucho tiempo después ya en los 2000 intentó sacar un disco solista y el disco solista el chiste era que la mitad de las canciones eran algunos de sus hits que ella había grabado entonces es Holly cantando su versión de Lobby's of Battlefield no está mal el concepto no era malo pero era medio como ella colgándose de las tetas de los propios hits que había escrito para otra gente por supuesto con el disco no pasó absolutamente nada si ella hizo música incidental para series y para películas y acá hay un dato de una serie que es muy lindo y que me lo enteré hace relativamente poco se acuerdan de la serie Glow una serie de Netflix que transcurre en los años 80 sobre estas luchadoras libres nada si escuchan en la podcast tenemos varios episodios donde hablamos de Glow es una serie que nos gustó mucho que lamentablemente Netflix medio que la maltrató al final pero sigue estando en Netflix la pueden ver una serie encantadora y si ven a los personajes y el tiempo en el cual transcurre Glow no hay cosa más adecuada que que Holy Knight les escriba una canción así que el tema de la serie Glow es un tema de Holy Knight escrito compuesto específicamente para la serie ahí creo que hay un coordinador musical de la serie que tuvo el criterio de decir quien nos puede hacer una canción que suene a mujer empoderada de los 80 Holy Knight y fuera de la epidemia y Holy por supuesto lo hizo y es una manera también de demostrar que sigue estando recontra mil vigente y nada y haciendo cosas que están buenas y que son interesantes entiendo que no podemos comparar a Diane Warren con Holy no son salvo que son generacionalmente parecidas y que tuvieron momentos de éxito que se superponen la carrera de Diane Warren es no solo en cifras de venta sino en repercusión no esto nominaciones a premios reconocimiento de la industria la de Holy por ahí no tanto así es por ahí una más una laburante si quieren pero bueno yo la quiero mucho Holy es mi corazoncito está con Holy Knight desde que era muy chiquito cuando todavía recién apenas empezaba a entender que había gente que escribía canciones para otros artistas pero lograba identificar qué canciones y quiénes había escrita y bueno por eso hoy les vengo a hablar de estas dos compositoras si va a haber más de los Carole King Awards no tengo idea pero bueno nada sigan mirando y después les cuento bueno gracias una vez más por sumarse al video espero que les haya gustado este mini ciclo de compositoras que por ahí después lo retomamos en algún otro momento pero eran estas cuatro las que tenía en mente nos pueden poner un seguir si no nos están siguiendo y un me gusta que nos ayuda un montón si les gustó nos pueden dejar un cafecito si está en el exterior algo por Paypal y como siempre nos estamos escuchando poscréditos poscréditos de vez con un chisme que es lindo porque además ustedes me van a decir te olvidaste de una canción muy importante de Diane Warren y en realidad me la estaba reservando ahora para el chisme Diane Warren escribió I get weak para Belinda Carlyle temazo temazo hermoso es el single que le sigue a Heaven is a Place on Earth tiene ese video icónico maravilloso que está dirigido por Diane Keaton y donde aparece como se llama este chico el el chongo del Justify bueno que ahora me olvidé como se llama pero que bueno nada icónico también bueno el tema es que parece que Diane y Belinda eran recontra amigas pero muy muy amigas y en algún momento por motivos no del todo claros se pelearon pero a la mierda pero mal mal y durante 20 años no se hablaron pero tipo nada dos mujeres muy importantes en una industria que seguramente coincidieron en cantidad de eventos y en un montón de otras cosas no se hablaron no se querían ni ver no pasaba nada bueno Belinda está de vuelta este grabó un disco que ha tenido bastante buena repercusión está de gira por Europa es decir está teniendo como un como un este un ya es como el cuarto quinto regreso de Belinda también porque ha tenido un montón ya sea ella solista o con las gogos y parte del titular es que canciones del disco nuevo están escritas por Diane Warren porque se amigaron no se sabe por qué y ahora se sacan fotos juntas y es tipo amiga porque estuvimos todos estos años peleadas todo mentira todo mentira bueno nada las queremos un montón a las dos me alegro mucho y que se hayan reconciliado porque además se ve linda las canciones de Diane le caen muy bien le prometiste a la gente que me ibas a averiguar si este como es el tema how could an angel break my heart era de bueno esto se llama producción en vivo porque yo me olvidé ayer vino gente por eso estamos grabando hoy este how could an angel de Tony Ross con eso podría haberlo hecho yo también hola si pero vos dijiste que le ibas a responder en el podcast para que fuertes a laburar song by Tony Braxton del álbum Secrets no tiene página propia de wikipedia así que vamos a alguna de las que tiene las letras como lo va a lograr en vivo agarrá la pala agarrá la pala no está escrito por Tony Braxton y Babyface mira la canción de Babyface bueno es que Karol King of War a Babyface próximo Karol King of War a Babyface claro Babyface es un chongo igual escribió le damos el premio iguales escribió un montón de hits es cierto no se los prometo para pronto pero no es una mala idea y ya la habéis puesto así que bueno esto fue produciendo en vivo en el post crédito chau 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 ¡Suscríbete!